Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Queridos hermanos, la iglesia celebra el 22 de julio la memoria de Santa María Magdalena. María Magdalena es una mujer que amó profundamente al Señor porque experimentó su misericordia, porque experimentó su perdón. María Magdalena vive la experiencia también del hijo pródigo, pudiéramos decir de la hija pródiga. Esas palabras que el Padre Bueno le dirige al hermano mayor, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado, alégrate conmigo. Esas mismas palabras del Padre Misericordioso se cumplen en María Magdalena. A lo largo del Evangelio de San Juan encontramos distintos momentos en que esta mujer va apareciendo. Muchos identifican a María Magdalena con aquella mujer que iba a ser apedreada. Esa narración típica de los últimos versículos del capítulo séptimo del Evangelio de San Juan. Y también nos dice el evangelista comentando que María Magdalena era aquella mujer de la que Jesús había sacado siete demonios. María Magdalena fue aquella mujer que experimentó profundamente la misericordia de Dios. Y este proceso de conversión, este proceso de camino de encuentro de Dios con María Magdalena y de María Magdalena con Dios, nos lo explica muy bien la carta de San Pablo que hemos escuchado hoy, de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. El amor de Dios nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que todos los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. San Pablo nos está explicando claramente la misericordia que Dios ha tenido con todos nosotros. Por muy miserable que sea nuestro pecado, por muy oscura que sea nuestra vida, Cristo murió y resucitó por todos. Y esta gran mujer, gran pecadora, despreciada, fue la que Dios escogió para que una vez experimentado el amor de Dios y solo después de que experimentó la misericordia de Dios, se convirtiera en la apóstol de los apóstoles. La enviada a decirle a Pedro, a Juan, a Santiago y a los otros, el grupo de los doce, que el Señor había resucitado. San Pablo nos sigue dando luces sobre el proyecto de Dios para la humanidad y para cada uno de nosotros. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Dios hace con nuestra vida lo que Él quiera cuando nosotros le respondemos con generosidad. No hay nadie talmente malo. No hay nadie que haya cometido un pecado grave que Dios no pueda cambiar su vida para hacer de Él un gran profeta, para hacer de Él un gran evangelizador, para hacer de Él un gran apóstol, para hacer de Él un gran mártir. Y a lo largo de la vida de la historia de la Iglesia nos hemos dado cuenta que justamente los que eran totalmente contrarios a la misericordia y a la gracia de Dios, aquellos que vivían más alejados de la fe, de la esperanza y de la caridad que brota de Dios, son los que luego han dado gran testimonio de su conversión y precisamente Dios ha permitido las etapas oscuras de su vida para que se dieran cuenta de que si están ahora más cerca de la misericordia y del amor de Dios, ha sido por pura gracia divina. El ejemplo de Pablo, es el ejemplo de San Agustín, es el ejemplo de María Magdalena, es el ejemplo de los apóstoles, es el ejemplo del Pedro que es traidor, pero que luego se transforma en aquel que confirma a sus hermanos en la fe. Pedro lo negó y desde la flaqueza de Pedro, el Señor hace su obra y es así, no juzguemos ya a nadie con criterios humanos porque Dios va llevando en la vida de cada uno su proceso, su camino, su llamado, es la obra de Dios que se realiza en nosotros. Por eso tampoco, dice San Pablo, ¿cómo podemos juzgar a Cristo con tales criterios? No podemos juzgar a Cristo con los criterios humanos porque en Cristo se realiza el plan de Dios Padre, hay que juzgarlo con los criterios que nos da el Espíritu Santo, con la sabiduría del Espíritu, con la inteligencia del Espíritu, con el don del entendimiento del Espíritu, con el don de la piedad del Espíritu, con el don del consejo del Espíritu Santo, con el don del temor de Dios del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos para responderle a Dios nosotros, miserables pecadores? El Papa Francisco lo ha puesto en su escudo. Me miró con misericordia. Miserando, adcue, leyendo. Lo miró con misericordia y lo amó, lo llamó. Dice su escudo, el lema de su vida, de su ministerio episcopal y también petrino. Pero, ¿cómo haremos para responder a esa gracia inmerecida de Dios? Es un regalo. Con la apertura del corazón que inicia desde la escucha de su palabra. La conversión parte desde el corazón que escucha y que ama. Escuchando a Dios, le conocemos. Y conociéndolo, lo amamos. Y nos damos cuenta del amor que Él nos tiene. Las lágrimas de María Magdalena son lágrimas de enamorada. No es la interpretación ideológica que han hecho de María Magdalena que si era la esposa de Jesús, la amante. Fuera todas esas interpretaciones que no se sostienen por sí mismas, sino que son un intento de desacreditar la iglesia, la doctrina de la fe, el evangelio y el mismo Cristo. El Cristo predicado por la iglesia, el Cristo salvador, vivo y resucitado. son las lágrimas de María Magdalena porque extrañan a aquel que ha sido misericordioso con ella, aquel que la ha rescatado, aquel que le ha permitido vivir la experiencia del hijo pródigo y en ella la hija pródiga. La conversión se completa en nuestra vida cuando lloramos de alegría y de agradecimiento por el corazón con un corazón que se ha sentido profundamente amado por Dios gratuitamente sin pedir nada a cambio. El que mucho llora es porque mucho ama. que nuestro amor a Cristo sea cada vez más parecido al de María Magdalena. Un corazón que busca al Maestro, un corazón que extraña al Maestro y un corazón que ha sido sanado y curado por el Maestro porque se ha dado cuenta que Dios de nuestra vida hace sus grandes obras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias.